Hola chicos, hoy tenemos un programa muy muy importante para vosotros. Estamos en la era de internet, todo funciona a través de ordenadores, tablets, móviles y todos los dispositivos móviles que podemos encontrar en el mercado. Pero, ¿os habéis preguntado los peligros que entraña estar metido en internet? Bueno, pues hoy creo que Susana se va a meter en un problema. No le voy a decir nada porque quiero que aprenda de sus errores. Pero sí es cierto que la voy a vigilar porque no quiero que le pase nada. Así que con mucho cuidado me voy y vamos a ver qué está haciendo. Luego nos vemos. Adiós. Hola chicos, estoy súper contenta. No vais a creeros lo que me ha pasado hoy. Me he metido dentro de una página de internet donde puedes conocer a gente. ¿Y sabéis qué? Estoy conociendo a un chico que es súper, 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 súper interesante. Sí, sí, estamos escribiéndonos y me parece que me acaba de escribir. A ver, me está diciendo de quedar en el parque. Solo que yo sé que a mis padres esto no les va a hacer ninguna gracia. Tendré que hacerlo a escondidas. Es un secreto entre nosotros, ¿eh? Porque yo quiero conocerlo. Madre mía, si es que me ha mandado una foto y es guapísimo. Madre mía, es un bellezón. Me encanta. Además, tenemos los mismos gustos. Dice que vive súper cerca de mí y que tiene a mi misma edad. Somos dos almas gemelas. Me da un poco de miedo ir. Porque mi madre siempre me dice que estas cosas no debo hacerlas. Pero yo quiero ir. Así es que... Venga, vale, se lo diré. Nos vemos en el parque a las cinco. No contéis mi secreto a nadie. No sé qué ropa ponerme. A ver... Es que este chico es muy especial. Parece tan guapo. Estoy deseando reconocerlo. ¿Vas contaje? Voy a vestirme. Ay, chicos, qué nerviosa estoy. Es casi la hora. Madre mía, está a punto de llegar. Hemos quedado aquí. Me ha dicho que se llama Sergio. Ay, tanto rato hablando por internet. Y la verdad, estoy deseando ver cómo es. Madre mía, desde luego la foto se veía que era muy guapo. Y además de mi edad, estoy deseando conocerlo. Ay, qué nervios. Madre mía, me ha dicho que va a venir con una rosa para que lo reconozca. Ay, qué detalle tan bonito, ¿verdad? Que quiera venir con una rosa. Eso ya dice mucho de una persona. ¡Tú no eres con quien había quedado! ¡Socorro! Ya habéis visto que Susana al final ha tenido mucha suerte. Pero no siempre ocurre eso. Hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, con internet y con conocer a personas desconocidas. ¿Sabéis? Nunca vais a encontrar amigos por ahí. Y es más, si alguna vez encontráis a alguien, jamás quedéis con él a solas. Vuestros padres tienen que saberlo todo. Hay muchos peligros en internet y uno de ellos es la posibilidad de encontrarte con gente mala. Ya sabéis que como la mayoría de las personas somos buenas, también hay personas malas que intentan hacer daño. Y una de las maneras que utilizan es a través de internet. Por eso vamos a disfrutar de internet para ver vídeos como este de Princesa de la Luz o ver otras cosas que te van a hacer sentir bien. Pero nunca para conocer gente, tampoco se te ocurra dar datos de ningún tipo, ni dónde vives, ni tu nombre completo, nada que tenga que ver con tus padres. Siempre hay que pensar que las personas que hay fuera pueden utilizar esa información para hacernos daño. Así que lo mejor es conocer a personas de tú a tú, como se ha hecho siempre. Desde Princesa de la Luz, Creo en mí, os decimos, os amamos, os queremos, os mandamos un beso muy fuerte y sobre todo queremos protegeros. Un besito, pues hemos llegado al final de este super programa de Princesa de la Luz, Creo en mí. Y tenemos como siempre un montón de saludos para vosotros porque la verdad estamos tan felices de teneros ahí. Y sobre todo que nos escribáis comentarios y que os suscribáis al canal porque así no os vais a perder ninguno de los programas. Bueno, pues queremos saludar a Álvaro. A Álvaro y a su mamá Charo del Colegio Salesianos de Granada. Está en primero de primaria y bueno, pues yo sé que a Álvaro le encanta ver nuestros programas en su tablet. Así que un besito enorme, precioso. También a Alejandro del Colegio San Miguel, que es un fan de Princesa de la Luz y sabemos que veis también los programas en familia. Le mandamos un beso enorme a Alejandro. También a una familia de Madrid, que son además de un canal que es el de Jandro Layo y sus nenes que son Pablo y Rubén y su mujer Silvia. Hace poco estuvimos en su casa allí en Madrid, en Móstoles. Y son una familia maravillosa. Para vosotros peques que sabemos que tenéis vuestros deberes, vuestras cosas, para aliviaros un poquito todo el día a día, los vídeos de Princesa de la Luz, que sabemos que los veis. Un besito enorme para la familia. Y por último a Adam y a su madre Teresa, que también son fans de Princesa de la Luz y queremos daros un abrazo enorme. Y bueno, pues ha llegado el fin y nos vamos como siempre. Hasta el próximo episodio deseando que seáis muy felices. Un beso precioso. ¡Adiós!